Hoy es oficialmente el día en que vamos a probar algunos estrenos. ¡Ahhh! ¡Mis chicas! ¡Hola! Bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlas una vez más. Gracias, gracias por estar en estos días tan difíciles y tan caóticos aquí conmigo acompañándome, de verdad. Les mando un beso y esperando que todos se encuentren bien, con que no tengan ese estrés postraumático que todo el mundo vamos a tener. Ya lo leí por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Pero bueno, espero que este video les haga pasar un rato más ameno, más alegre, más positivo. Chicas, el día de hoy vamos a estar probando algunos estrenos, algunos lanzamientos que se hicieron los días recientes y que son muy, 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 muy importantes y hay que desmenuzarlos. Y les estoy hablando, por un lado, de Bisú, que lanzó sus nuevas esponjitas y por el otro del tan anhelado, mencionado y tan caótico lanzamiento del labial de Rosy McMichael. Así que, ¿con qué empezamos, chicas? Creo que vamos a empezar con las esponjitas. Chicas, Bisú, Bisú. Estamos en la lista de relaciones públicas de Bisú. Muchísimas gracias. Si alguien de Bisú me está mirando, thank you, thank you, thank you. Eso me pone muy, muy contenta, me pone muy feliz. Hace poquito me contactaron y, bueno, me dijeron que me van a mandar un paquetito y demás. Chicas, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Yo pensé que en el paquete iban a venir las paletitas esas de contorno. Yo estaba súper emocionada, plebes. Yo dije, me va a venir, me va a venir, pero pues no me vino. Lo que sí me vino fueron esas esponjas que yo no tenía ni idea que ellos iban a sacar esponjas, de verdad. O sea, ni por aquí me pasaba. Y pues resulta que en el paquete venía este set de esponjas y además también venía este paquetito de estas esponjitas que me dio tanta, tanta como nostalgia, no sé cómo. Porque yo recordé mis tiempos de prepa en las que yo solía utilizar estas esponjas, chicas. O sea, esto era lo que yo utilizaba más nada. Cuéntenme, ¿quién de ustedes utilizaba este tipo de esponjas también? Yo creo que todos, ¿no? Para empezar, chicas, este set se vende por $164 dólares. Si es que lo tengo aquí anotado, no quiero que se me vaya a perder nada. Y es un set de cuatro esponjas. Ahorita en este momento lo que yo utilizo para aplicarme el maquillaje son este tipo de esponjas, chicas. A mí es lo que más me gusta. Me gusta también la brocha, pero no es como mi predilecto. No. Me gusta más utilizar una esponja porque soy de las personas que les gusta el acabado más natural, con una cobertura más ligera. Pero depende. Si yo quiero una cobertura más alta, me voy primero con la brocha y luego con la esponja. Trae cuatro esponjas, chicas. Ustedes saben que en el mercado existe la Beauty Blender, que yo creo que es la más carita de las que hay ahorita en existencia. Tiene un precio de $20 dólares. Está $164 y son cuatro, lo cual quiere decir que te está saliendo cada una en cuánto. $40 pesos te está saliendo cada una de las esponjas, lo que para mí creo que está bastante bien. Díganme ustedes, ¿se les hace muy caro o se les hace muy barato? Obviamente yo quiero tocar cada una de las esponjas, chicas, porque para mí sí es bien importante cómo se sienten. Que no sean duras al rebote, al momento de estar haciéndole así a la cara, que no se sientan toscas, porque eso no me gusta para nada. Lo he experimentado con algunas esponjas chinas que valen $0.99 y están bien duras y se siente bien incómodo. Y de paso no aplican bien la base. Sin embargo, lo he experimentado con otro tipo de esponjas, por ejemplo la de Real Techniques, que ustedes la encuentran en CVS, la encuentran en Target. Y al momento de mojarla y palmarla en el rostro, se siente súper bien. Bien suavecita, bien esponjadita y aplica bastante bien el maquillaje. Yo en lo particular, chicas, ya probé la Beauty Blender cuando recién salió y todo eso. No soy de las personas que les diga, córranle a comprarla porque les hace falta en su vida. No, no creo que les haga falta en su vida. Es una muy buena esponja, pero hay esponjas que valen menos de la mitad de lo que vale una Beauty Blender y te va a hacer un excelente trabajo. La primera esponja que viene aquí es esta y ellos les están llamando pétalo. A mí, en lo personal, este es el tipo de esponja que más me gusta por esta partecita plana que trae en esta parte de abajo. Esta es la que yo más uso. Después tenemos esta color naranja que es como una tetita. Es como una chichita, le llamo yo. Esta le llaman peonza, chicas. Y yo creo que para mí esta es la que menos me gusta porque es la que menos se adapta, yo creo, a mi rostro y al momento también de agarrarla como que se siente medio rara. Después tenemos esta que se llama gema que también es una de las formas que más me gustan por el simple hecho de que tengan esta superficie plana, que sea bien picudita. Me gusta porque logro llegar como a esos huequitos a la hora, por ejemplo, de estar poniendo el corrector. Me encanta esta forma. Y por último, chicos, tenemos esta de gota que también es muy suave, pero a mí en lo particular casi no me gusta. Me gusta que esté picudita arriba, pero no me gusta que sea tan así, tan cilíndrica. No sé, me voy más por las que tienen superficie plana como esta, por ejemplo. Chicas, ahorita me voy a maquillar y voy a estar utilizando solamente una de estas porque pues no quiero ensuciarlas. ¿Para qué las voy a ensuciar? Si cualquiera te va a funcionar exactamente igual. Digo, vienen hechas del mismo material, se siente un poco tensa, pero chicas, esto es normal. Al menos para mí siento que está tenso, es normal. Ahorita que la moje ya les estaré enseñando de qué tamaño se hace. Y al final les doy mis opiniones acerca de que si me gustó o no me gustó. Recuerden que también me enviaron estos que ellos le llaman piquitos. Yo en la vida había escuchado que se le llamaran piquitos. Para mí son esponjas de toda la vida. Sin embargo, chicas, estas esponjas tienen un precio de $80 pesos y contienen 24 piezas. Se me hace padre para las personas que son maquillistas, porque son las personas que más utilizan este tipo de brochas. A mí en lo personal les digo, no me gusta. Se me hacen muy aguaditas, casi no me gusta cómo aplican la base. O sea, que ya me desacostumbré a hacerlo con este tipo de brochita. Pero sí se me hacen muy prácticas, por ejemplo, en el momento de viajar o para poner el polvo. Ya les estaré contando al ratito. Y por último, chicos, ellos también me enviaron un primer de ojos. Yo tengo tanto que no utilizo primer de ojos. Ustedes saben bien que yo pongo nada más una buena cantidad de corrector en el ojo. Y párenle de contar. Eso porque no tengo un párpado graso, así que siento que no necesito poner un primer. Pero para las personas que tengan párpado graso, sí es bien, bien importante que utilicen un buen primer en el ojo para que les dure más las sombras. El primer, chicas, tiene un precio de 28 dólares. Y dice que es un primer que te va a ayudar a que tus sombras se mantengan por mucho más tiempo adheridas y que no se te mezclen y que no se te hagan un colache. Eso también lo vamos a estar probando en un segundo. Ahora, mis chicas, nos vamos con el tan caótico, atropellado, pero tan buen lanzamiento de Rossi. Rossi McMichael hace poquito hizo una colaboración con MAC. Se convirtió en una de las MAC Maker. Yo, sinceramente, yo no sabía qué era esto. Nunca lo había escuchado. Ella mencionó mucho que Paulina Goto había estado en esta onda de MAC Maker. Yo, la verdad, no tenía ni idea. Yo, la verdad, no tenía ni idea. Tengo muchísimos, yo creo que años, que yo no compro un labial de MAC. Les pudiera decir que hace cinco años eran los únicos labiales que yo utilizaba. Bendito Dios que tenía la posibilidad de comprarme uno. Porque ustedes saben que no es algo muy, muy, muy económico que digamos. De hecho, eran los labiales más costosos que yo tenía, pero, o sea, me duraban muchísimo. Yo creo que nunca en la vida me ha acabado un labial de MAC. Así que cuando sale toda esta onda del MAC Maker, pues a mí sí me tomó por sorpresa. Yo era nueva en cuanto a este concepto de MAC trabajando con influencers. A mí me dio muchísimo gusto, chicas, no nada más por Rossi. Cada vez que una compañera que hace lo mismo que nosotros, que está aquí en esta plataforma de Facebook, de YouTube, de Instagram, hace una colaboración con una marca, de verdad que yo me siento muy contenta. Porque yo creo que todas en algún momento hemos pensado, wow, y si yo tuviera la oportunidad que tuvo ella o que tuvo la otra. Así que todas nos debemos de sentir muy orgullosas y muy contentas por el logro que cada una está teniendo. Recuerden, hace poquito tuvimos la colaboración que hizo Roxy con Colourpop, la cual me encantó. Y que estaba muy contenta también por ella. Sin embargo, chicas, este labial ha sido un lanzamiento muy atropellado. Y me da muchísima pena por Rossi porque ella se sentía muy, muy, muy contenta y muy orgullosa. Y no que no se sienta ahorita. Yo sé que sí se siente súper orgullosa y contenta. Pero no hay que negar que sí fue un lanzamiento súper mega atropellado. Desde el momento en que se filtraron las imágenes de su labial. Desde el momento en que se empezó a filtrar lo que era el bullet. Desde el momento en que se empezó a filtrar cómo iba a ser la caja. O sea, todo eso, como dice ella, le quitan como esa felicidad o ese gozo de ser ella quien nos lo hubiera presentado. Pero, ni modo, cosas pasan. Así es la vida y hay que aceptarlo. Esto sí se los tengo que contar porque fue toda una historia. El labial, yo no sabía. Yo sabía que el 20 de marzo o algo por el estilo iba a ser lanzado en México. No sabía cuándo se iba a lanzar en Estados Unidos. De repente había leído que no iba a estar en Estados Unidos. Y dije, bueno, ya yo no sé qué onda. Un día me levanto como a las 9 de la mañana y miro. Yo lo primero que hago es agarrar mi teléfono y miro que Rosy pone una historia donde dice está disponible mi labial ya en tiendas de Estados Unidos. Yo me meto. O sea, yo jamás lo hice así como apresurada. Con toda la calma del mundo, sentada en mi taza. Lo pedí. Agarré los que yo quería. Se metió la orden. Dejé el teléfono. Vine y me acosté. Y me dormí otra vez. Ya no supe yo nada. Para la tarde empiezo a mirar un montón. Un montón, un montón, un montón de mensajes. De historias donde ella dice que se hizo soldado, que no lo alcanzaron, que en minutos, no sé qué. Yo dije, pero a mí en ese mismo día se me había mandado el correo donde decía que ya se había hecho el envío. Sí, porque yo pagué un poquitito extra para que me lo enviaran al día siguiente. Y sí, chicas, a mí me llegó el día siguiente, bendito Dios, sin ningún contratiempo. Después de todo ese chisme, les cuento que el empaque es muy, muy diferente a los empaques normales de MAC. Trae el nombre de Rosy McMichael. Dice, por un lado dice Rosy, luego le das vuelta y dice McMichael. También trae en franja dorada, dice Mac Maker, Rosy McMichael. Por todos lados dice que es de Rosy. De este lado trae las redes sociales de ella. Bueno, más bien el usuario de Instagram. Y al abrirlo, pues nos damos cuenta que el bullet no es negro, como usualmente lo vemos en los labiales de MAC, sino que es dorado, lo cual me encantó. O sea, para mí está increíble, está muy bonito. Es de plástico, o sea, igualito, así como son los bullets de MAC. Y al momento de abrirlo, chicos, también trae la leyenda de MAC en letras negras y dice Maker. Y pues nada, el color de labial era algo que ya se esperaba. Sabiendo más o menos los gustos de Rosy, bueno, sabíamos que iba a ser algo por el estilo. Pero tendremos que probarlo, chicas. A mí, así, así, me gusta. Sí son de los labiales que a mí me gustan. Así que vamos a hacerme un maquillaje. Y ahorita volvemos con este labial. Chicas, estoy haciendo mis cejas y fui y mojé una de las esponjitas. Esta se llama, déjenme les digo porque se me olvidó, gema. Y se siente súper suavecita. Bien, bien, bien a gusto, al tacto. Y bueno, aquí también se siente muy, muy a gusto. Si se fijan, no voy a poner corrector en todo el ojo. Nada más lo puse debajo de mis cejas. Porque ahorita voy a aplicar el primer que me envió Bisú, chicas, pues para probarlo, ¿no? Me gusta la esponja. Se siente bien, bien a gusto, chicas. Ahí está. Déjenme, pongo el primer. Ahí dice, o por algún lado leí, que nada más pusiéramos como que unas gotitas así, chicas. Yo pues voy a llenar el párpado. Y con mi dedito, que es como normalmente... Ay, se siente, siente bien, bien aceitoso. Qué raro. Se siente bien extraño. En alguna ocasión, yo recuerdo haber utilizado un primer, que no recuerdo si era de Smashbox. Venía en una cajita de las de Boxing. Ay, chicas, eso está súper aceitoso. Miren esto, muy, muy aceitoso. Y pues obviamente se mira así porque... Ay, no sé. Porque traigo corrector, pero sí se siente bien mega aceitoso. No me gusta esta consistencia, chicas. Como que en mi lógica dice, ay, cómo se van a pegar las sombras y está todo mantequilloso para todos lados. Uy, no. Así, 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 de primeras impresiones, chicas, no me gusta cómo se siente. A mí en lo particular, ¿verdad? No sé, no me gusta esta sensación de aceite en los ojos, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Chicas, esperé a que secara ya el primer y si se dan cuenta, seca y miren cómo se mira. Ven cómo se mira en esta parte de aquí. Vamos a ver qué tal. Voy a estar haciendo un maquillaje súper fácil, súper rápido, muy en tonos nude. Voy a estar utilizando la paletita de Carly Bible. Esta paleta ya no está disponible, chicas. Creo que ya no está. Esta fue la primera que sacó. Luego sacó otra muy igual, nada más que le añadió algunas tonalidades y fue toda. Pero no sé si BH Cosmetics todavía la tenga. Así que lo primero que voy a hacer, no les voy a estar mostrando como las tonalidades ni nada porque esto no es un tutorial. Más bien, lo que quiero notar es cómo funciona el primer, chicas. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner esta basecita de color vainilla, ya saben ustedes. Y lo primero que noto, chicas, es vean cómo se marca aquí. En esta parte de aquí está el primer y si miran cómo ahí se secó y ahí se quedó. Entonces, voy a tallarle con la brocha. Pero para empezar, eso sí, no me gusta. Ahí se pone y ahí se queda y ahí se seca. O sea, donde se seque, ahí se va a quedar, chicas, vean. Creo que lo mismo me pasó con aquel primer que les digo que era como la misma consistencia. ¿Será que yo lo estoy utilizando mal? Pero ahí decía que nada más lo pusiera sobre tu párpado y listo. Déjenme le paso un poquitito más. Porque pues obviamente no quiero que se note, ya más o menos se borró. Pero sí, yo alcanzo a ver que ahí está todavía la línea. Miren, en esta parte de aquí, déjenme pongo el mismo color vainilla y sí se alcanza a notar, chicas. Cuéntenme si ustedes han utilizado este primer, chicas, de la marca Bisú. Si les gusta, si no les gusta. ¿Cómo les ha funcionado? Les digo que yo tengo ya muy poquita experiencia con los primers porque no los utilizo. De mis primers favoritos, toda la vida fue el de Mary Kay. Desde bien chiquitita yo lo utilizaba, chicas. Y es un primer bastante bueno. Digo, yo no sé si siga la misma fórmula, pero en aquel entonces era un primer muy bueno para los ojos. Bueno, ahí está. Si pude como medio difuminar esa plasta que se miraba, vamos a seguir con este maquillaje. Déjenme aplicar aquí un tono de transición. Lo que sí, chicas, es que fíjense que las sombras se deslizan bien bonito. No se siente como rugoso ni nada. Ya cuando miré que se estaba haciendo como una plasta encima del párpado, dije, híjole, me va a costar mucho trabajo aplicar las sombras. Yo creo que se van a hacer bien parchosas porque cuando un primer no se aplica bien o no sirve, pues las sombras, aunque utilices las sombras más buenas del mundo, te va a costar muchísimo trabajo aplicarlas, difuminarlas, hacer que se miren bonitas. Entonces, hasta ahorita siento que sí se están aplicando bien las sombras, chicas, las dos. Desliza bastante bien, se difumina bien, entonces eso me gusta. Aquí estoy de loca plebes. Voy a aplicar poquito más, poquito nomás, para hacerlo poquito más ahumadito. Cuéntenme, chicas, cómo están, cómo han pasado todos estos días, están en casita, están descansando. Hay personas que yo sé que no pueden quedarse en casa, tienen que salir a trabajar, cómo han estado manejando toda esta situación. De verdad que es, es bien, cómo les puedo explicar, cómo les puedo decir mi sentir. Es bien desesperante estar todo el día en casa, chicas. Yo ha habido días que por tres días no he salido de mi casa y ya, o sea, ya el segundo en la noche ya estoy como loca y el tercero ya, sáquenme de aquí. Pero si es bien desesperante estar aquí nada más encerrados. Habrá personas que les guste, ¿no? Y que se les haga súper fácil, pero no, yo tengo que salir tantito ahí afuera que me dé el aire porque si no, no puedo. Bueno, chicas, voy a aplicar la base de maquillaje, ya preparé mi rostro, ya todo. Entonces la voy a aplicar aquí directito, la puse en la esponjita y la voy a empezar a esparcir en mi rostro. Estoy utilizando, porque yo sé que me van a preguntar, estoy utilizando la base de maquillaje, la Fresh Wear de L'Oreal. Este es el tono 475, chicas. Fíjense que compré un tono más clarito, pero no encuentro dónde está la base y es que esa la compré, creo que antes de irme a Sinaloa y no sé dónde la dejé. Por ahí debe de andar, pero no sé dónde. Es un tono más claro, entonces quería aplicármela ahorita para ver qué tal me quedaba. Aunque esta me gusta mucho cómo me queda, de repente siento que oxida bien, bien, bien feo. Tienen mucho que ver la preparación de la piel, los productos que yo utilice. No sé, unos días oxida bien feo y no me gusta porque se mira muy oscura, pero otros días, pues ahorita se está mirando bien, ¿no? Creo que se mira exactamente al tono de mi rostro. Chicas, la esponjita se siente bien a gusto, bien, bien, bien a gusto. Aplica la base de maquillaje de una manera normal, pero yéndonos al lado positivo. O sea, porque hay esponjas que pues sí te aplican la base, pero te dejan un cochinero, como que no la esparce, no sé cómo decirles. Y precisamente eso lo hacen las esponjas que son muy duras, pero no, chicas, esta se siente muy a gusto. El rebote está muy nice en la cara, no se siente para nada así tan agresivo, lo cual me encanta. Hasta ahorita va pintando bien, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Y chicas, como pueden ver, ya tengo mi rostro hecho. No voy a aplicar pestañas porque, nah, creo que no las necesito. Me siento bastante bonita así nada más, con puro rímel en las pestañas. Ahora me voy a ir con el labial, chicas. No le he hecho swatch ninguno, ninguno, ninguno. Miren, aquí está. Vamos a ver cómo se mira, cómo hace ese primer swatch. Ok, así es cómo se mira. En pantalla se mira rosita. Y sí, creo que mi cámara sí está captando el color real, chicas. Así como se mira en cámara, así se mira pues aquí en la realidad. Ahora, lo que sí puedo notar es que tiene ese cierto brillito, chicas. La tonalidad está muy bonita. Déjenme la pongo en mis labios. La tonalidad va a depender muchísimo del color de los labios de cada quien y de lo que pongan debajo. Hay personas que delinean, ponen delineador y rellenan con un delineador y después ponen el labial. Ustedes saben, mis labios no son rositas, son como más cafecitos. Entonces vamos a ver qué tal se me ve. A Rosy, yo en sus videos lo miraba más cafecito, pero yo aquí lo estoy mirando más rosita, chicas. Vamos a ver, ok. Se siente bien cremosito. Muy, 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 muy cremosito. Y bien mantequilloso, ok. Vamos a seguir variándolo. Vamos a ver un arroz. Es una consistencia muy fácil de aplicar, chicas. Muy, muy fácil. Tiene muy buena pigmentación. Digo, rápido, rápido llené mis labios. Fíjense, en mí se mira muy rosita, chicas. Muy, 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 muy rosita. Siento que no le queda los ojos con los labios. Pensé que iba a ser como un rosa, pero más quemado. Más tirándole a un maúf, pero no. En mí se mira muy rosita, chicas. Y sí les quiero decir que así como se mira en persona, así está retratando mi cámara, chicas. Idéntico. O sea, hay veces que yo sí, hay que ser sinceras, lo que se mira tanto las tonalidades de labiales acá en vivo no es exactamente lo que se mira en cámara. Pero aquí sí puedo decir que está retratando exactamente el color, chicas. Y en mí se mira muy, muy rosita. Tengo algunos labiales aquí, chicas, que quiero enseñarles que creo yo que están más o menos por la misma gama de tonalidades. Me voy a ir con este primero que es el de L'Oreal. Es el 822, chicas. Y miren, es un tono maúf que no es exactamente lo mismo, pero yo pensé que el labial de Rosy iba a ser más como esto. No sé, yo me lo imaginé más así. Para que más o menos ustedes tengan referencia, no tengo ningún labial que sea idéntico, idéntico. Pero sí que está dentro de las gamas. Este es de Pixi, chicas. Y vean, también está dentro de la gama de Nudes, aunque el de Rosy sigue siendo más rosita. Después tengo Amore. Este es de Kenia. Es un poquito más oscuro, vean. Pero sigue estando dentro de la misma gama. También tengo Plomine. Este también es de Kenia. Y vean, ahí está. Es como más maúf también. Tiene ese tono rosita. Pero sí, definitivamente el de Rosy sigue predominando la tonalidad rosita. No sé cómo a ustedes se les mire. Yo personalmente sí, insisto. Yo pensé que iba a ser como más oscurito, chicas. No tan, tan, tan rosita. El labial se siente bien padre. Se siente muy, muy padre en los labios. Es muy glossy. Siento que es un acabado que representa totalmente a ella, a Rosy. A ella le gusta, prefiere y disfruta más este tipo de terminados que un labial muy mate. Ya que como siempre ya lo he dicho, tiene mucha resequedad en los labios, muy arrugaditos. Entonces un labial mate pues se los termina matando. Pero bueno, mis chicas. Creo que les voy a dar como ya mis opiniones finales. Si me gustó, si no me gustó lo de Bisú. Y obviamente el labial de Rosy. Mis chicas, vamos a hablar primero de las esponjas. Digo, $164 pesos. Estas esponjas se me hacen muy baratas, se me hacen muy económicas. Lo que sí no me gusta es que no las puedan comprar individualmente. Porque, digo, ¿para qué vamos a comprar cuatro esponjas? Digo, yo aquí tengo tres. Tengo la cuarta. ¿Para qué vamos a comprar cuatro esponjas? Si realmente nosotros necesitamos una. Si tienes la posibilidad de comprarlas, adelante. Porque en realidad sí te van a gustar. A mí en lo particular me gustó muchísimo cómo se siente en el rostro. Y cómo me dejó la base. Siento que no necesito algo tan carísimo. Siento que esta esponja sí hace su trabajo. Sí, sí se las recomiendo. Lo único que es eso. No me gusta la cuestión de que tengan que comprar un paquete de cuatro. Ojalá que Bisú tome en cuenta y las empiece a vender por una. Porque según yo tengo entendido que no la vende así individualmente. Si sí lo hace, por favor, corríganme y díganmelo aquí en comentarios. A lo mejor yo estoy medio mensa y no me sé ese punto. Pero creo que no. Creo que las vende todas así por paquetito. Así que a mí en lo particular sí me gustaron. Las que no probé son estas. Son los piquitos. Porque yo en lo personal no les encuentro como mucho uso para mí. El único uso que yo les pudiera dar es aplicar un poco de polvo translúcido. Pero de igual manera me gusta más aplicarlo con brocha. Pero si ustedes son maquillistas y gustan de tener estas. Creo que sí les van a gustar y sobre todo les van a sacar mucho provecho. El primer de ojos, chicas. Es algo que siento que tengo que trabajar un poquito más con él. No les puedo... Les pudiera dar una primera impresión, más no como un veredicto de final. Mi primera impresión es... No me gustó. O sea, no me gustó cómo me quedó. No me gustó que se miraba aceitoso. No siento realmente que me haya hecho el paro con las sombras. Que yo diga, no, sí, miren. Es que, fíjense, da más potencia a la sombra. No, 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 no. A lo mejor y te pudieran durar más si eres de párpado graso. Pero en mí, chicas, siento que no hizo nada. No me gustó ese parche que se hizo. A lo mejor les digo, fui yo la que lo aplico mal. Lo voy a seguir utilizando. Síganme en mis redes sociales porque por allá les voy a comentar un poquito. Ya cuando pasen más días y que lo haya utilizado más veces. Pero sí no me gustó los parches porque por acá se me miraba un parche. Por esta parte también, cuando me apliqué la base de maquillaje, sentí como que se me hizo un parche que no me gustó para nada. Así que, no, 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 no me gustó tanto, chicas. Cuéntenme a ustedes si les gusta. Y nos vamos con el último producto que yo sé que ustedes están esperando. Y es el labial que hizo Rosy en colaboración con MAC. A mí me gustó. Me gusta la consistencia. No es una consistencia tan extraordinaria. Para mí es la consistencia que MAC nos ha ofrecido en algunos otros labiales. Les digo a mí en lo particular, sí me gusta mucho cómo se siente. Porque igual también disfruto este tipo de labiales. Sé que no va a ser del agrado de todas porque hay personas que disfrutan más las tonalidades completamente mate. Y que secan en mate. Definitivamente estos no. Este labial me recuerda muchísimo a unos que sacó Milani y que tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, siento que hay una tonalidad pero no puedo recordar. Yo tenía esa tonalidad pero no la pude encontrar ahorita en mi cajón. Ya no la tengo. Pero esa tonalidad es muy, muy parecida a esta tonalidad de Rosy. No sé cómo ustedes la miren. Siento que... No sé, chicas. Este rosita se me... Sí me gusta y como... O sea, sí me gusta pero no me mata. Pero eso es algo muy mío por mi tono de piel. Yo tengo que tener mucho cuidado con este tipo de tonalidades, chicas. Porque no todos los rosas nos quedan a nosotras las morenas. Que nos valga churro si nos la pongamos. Nos valga roña. Eso es otra cosa, ¿no? Y está bien. Si les vale churro, ustedes pónganselo. Pero por lo menos a mí, yo cuando voy a utilizar algo rosita, sí soy como que bien especial. Entonces está como que en esa fina línea de que me guste y no me guste. Les digo, me agrada pero no me mata. Y yo siempre en las reseñas les digo, please, corran, vayan y cómpranlo. Y me dio mucha risa que Rosy en su video dice también eso. Dice, chicos, si me preguntan que si les voy a decir que vayan, corran y lo compren. Porque dice, no, vayan, corran y pruébenlo. Y creo que es lo mismo que yo les pudiera decir en este momento. Tenemos la posibilidad de ir a una tienda y probarlo. Bueno, teníamos. Porque ahorita, a como está la situación, es bien, bien, bien difícil que ustedes lo puedan encontrar en una tienda. De hecho, creo que no lo van a encontrar. Se van a tener que conformar con las reseñas que varios de nosotros les hemos venido trayendo. No es un labial extraordinario. No es un labial que a lo mejor, les pudiera yo decir, lo tienen que tener. Si son fan de Rosy y la quieren apoyar, cómpranlo. Ahí sí, corran y cómpranlo. Porque por apoyo, claro que sí. Pero por tonalidad, por consistencia, por ser un labial extraordinario, creo que no. Aún así, les digo, me gusta pero no me mata. Pero de que estoy contenta por la colaboración que ella logró con MAC, de eso no hay duda, chicas. Plebes, espero que hayan disfrutado de este video. Cuéntenme, cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó el labial? ¿No les gustó? ¿Les gustó las esponjitas? ¿Qué piensan del primer de ojos? ¿Sufrieron igual que yo al aplicarlo? Todo eso lo voy a estar leyendo aquí abajito en los comentarios. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Yo sin nada más que decir, les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.